Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de The Legend of Zelda Wind Waker HD Ese juego que nos está gustando tantísimo, tantísimo, tantísimo Pues ese Y estamos aquí en la isla del bosque Maravillosa Es un bosque metido dentro de un árbol gigante que está en el mar O sea, brutalísimo Os cuento cómo va el tema hasta ahora Por si llegáis nuevos Han secuestrado a nuestra hermana Y no la podemos rescatar porque no somos fuertes Para obtener la fuerza Bueno, vamos a leer esto Has obtenido una semilla de Bokobaba Queda guardada en tu bolsa de trofeos Esta flor de endemoniada Se extrae De esta flor endemoniada se extrae poder mágico Quizás sirva para que te preparen algo útil Y es verdad Como siempre os digo Garrita primero Y... ¡Eh, eh, eh! No me intentes comer Perdóname la vida Pero no me intentes comer Y ahora... Ahora sí Siempre que culturalizamos la garra Primero Pillamos el objeto característico De ese... De ese malote Así que... Todo correcto Porque siempre es útil En el juego Siempre nos va a ser útil Y si no tiene objeto característico Pues pillamos cualquier cosa Eh... Pues eso Necesitamos fuerza Y como no somos fuertes Necesitamos tres orbes Que... Bueno Voy a quitarle la semilla Que no... No los voy a usar Pero... Soy de una colección No sé Bueno Qué bien, ¿no? Pues eso Eh... Necesitamos tres orbes Tenemos uno Y nos han dicho que en esta isla Está el segundo Que lo tiene Según nos ha dicho Nuestro colega de aventuras Masquerón Rojo Que es un barco que habla Eh... Nos ha dicho Que lo tiene Un tal venerable Árbol Deku Y... Pues vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver si ese árbol Tiene el orbe El orbe que nos hace falta Contra masupias Mejor, ya lo sabéis Vamos a ir por aquí Muy bien Cuidado No me vaya a dar El calamardo Cuidado No, no tienes Nada interesante para mi De verdad No, ahí todavía no llego Ahí Todavía no llego Pero, espera Ahí estamos Devolvedle Su propio ataque Con el... Devolvedle su propio ataque Con el escudo Y ya está Problema resuelto Cuidado con... Si os caéis en el agua Eh... No en esta Porque esto es un romansito De agua Pero si os caéis en esa Es una corriente Y os lleva otra vez Abajo del todo Así que mejor Nos caigáis al agua La verdad es que la música De este juego Es maldita Mente maravillosa Que bonito Este sitio No me lo puedo creer Que bonito Y aquí está El venerable Árbol De Cu Con el cual Pues... Bueno, mejor cuando Cuando estamos Cuando nos haya conocido Mejor me echo un selfie Con él ¿Vale? Oh Soy un granico Me sale ahí Una... ¿Cómo se llaman? No me sale ahora El nombre ¿Por qué no me sale El nombre? ¿Por qué no me sale El nombre? Una espinilla De... De que eres joven Árbol de Cu Me van a dar Me van a dar Me van a dar Me van a dar Y no me va a apetecer Que me ven Aquí porque no utilizo El... El... La garra Simple y llanamente Porque son muchos Tampoco utilizo tantas Tanto las... Las... El jugo de chuchu Así que... Morió Todos Vamos a dejar aquí el último Un segundo ¡Tarán! Ya hemos visto Jugo de chuchu rojo Y ahora jugo de chuchu verde Contiene sustancias Que generan poder mágico Pero no puede utilizarse En estado normal Así que ya miraremos Vamos a ver si hay alguien Que nos lo pueda preparar ¿Dónde está? ¡Ha desaparecido! ¡Ah, vale! No te quejes Árbol de Cu Simplemente es una espinilla Explótatela Como hacemos todos Ahí estamos Me va a dejar Me va a dejar La gotica No, no No te entiendo Me gustaría entenderte Vaya cara de What the fuck Está ahí con Está ahí Link Pobre Hola Perdona 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 El ver si así vestido Me ha entrado A la nostalgia Y te he hablado De una lengua Olvidada Ya hace mucho Soy el árbol de Cu El espíritu Protector De este bosque Gracias por liberarme De esos parásitos A propósito No habrías llegado Aquí guiado Por máscara rojo Un barco Que habla Pues sí La verdad Así que es verdad Eso quiere decir Que has venido Porque necesitas El orbe sagrado Me equivoco Eso es lo que tengo que hacer Ya veo Eso explica La aparición De esos monstruos Que se afanan En no sé qué labores Cerca del bosque Ha revivido El condenado Ganon Si es así No hay tiempo Que perder Criaturas del bosque Este viajero No es nuestro enemigo No temáis Y mostraos Que guay Oh que guay Al principio Dan un poco De mal rollo Estos personajes Cuando los ves Así normal Pero es que son Luego tan guays Que es que es como Son súper monos Dime ¿Cuál es tu nombre? Link Bien Link Estos son los Colov Guardianes del bosque Personajes Que veremos también En Bresas de Wild Por cierto En un tiempo Tuvieron forma humana Pero la vida en el mar Los fue transformando A lo largo De incontables generaciones Los hombres Ahora los temen Pero yo en ellos Veo criaturas encantadoras Pequeñas como bonsais Y delicadas Como flores de loto Hoy es el justo Hoy es justo El día del rito Que celebramos Una vez al año Te entregaré El orbe Que buscas Cuando hayamos terminado Lamento que tengas Que esperar Pero si no cumplimos Con el rito de tiempo Nuestro futuro Estaría en peligro Empecemos ya Hijos míos ¿Todos listos? ¡Eh! ¡Vienen a abrir El bordeco! ¡Makore! Makore y sus mierdas ¿Qué sucede Laula? Tú y Makore Siempre tarde No, no ¡Ven a abrir El bordeco! ¡Makore ha caído En el bosque prohibido! ¡¿Qué?! ¡En el bosque prohibido! Dije que no lo hiciera Pero Makore insistió En volar Sobre el bosque prohibido Para llegar adelante Ese Makore siempre Siempre dando problemas ¡Ling! ¡Le has oído! Makore ha caído En el bosque prohibido Muy cerca de nuestra isla Es un lugar siniestro Pagado de monstruos Link sin duda Has llegado hasta aquí Porque Mascarón Rojo Ha reconocido Tus virtudes Y tu valor Siento tener que pedirte esto Pero podrías rescatar A mi pequeño Makore ¡Venerable árbol de Eku! ¡Los humanos no pueden volar! Tienes razón Ahí se puede Que no se puede Entrar desde el mar Link A juzgar por tu tamaño Eres bastante más pesado Que Miscolo Pero tiene que haber algún modo Te entregaré algo Con lo que quizá Puedas volar Y aquí se convierte En Super Saiyan El árbol de Eku Y hace ¡Pup! Y les da una hojita Que es un nuevo objeto Para nosotros Link Sube hasta lo alto De mi copa Y recoge esa hoja Perfecto Vale Genial A ver ¿Para qué vale esa hoja? Vale Ahora que ya nos conoce El árbol de Eku Me voy a echar un selfie Con él Porque Es majo ¿No? A ver Ahí Árbol de Eku Sonríe ¡Ahhh! Genial Esto Tope genial Muy bien Pues Creo Sí Creo que voy a ir ya directamente Nos metemos aquí En estas Florecilias Y Vamos dando saltitos Y mola un montón Tío Vale Vamos para allá Hola Hola amigo mío Yo aquí Cuando llegué Por primera vez Dije ¿Cómo llego hasta allí? Y hasta que Hasta que me di cuenta De que aquí Pues había un Un palete Ya se oye por ahí la hoja Eso que suena como Así de fondo Es la hoja Que nos estamos acercando a ella La verdad La verdad es que es un objeto Que me encanta La hoja Hay que decirlo Vale Menos mal Es que hoy no me he caído en ninguna ¡Tachán! A ver ¿Qué es? Has obtenido la hoja Deku Asígnala con Y X o R Y agítala Para generar una fuerte Ráfaga de viento Si la utilizas para saltar Podrás planear en el aire Consumiendo poder mágico Y ahí esa barrita verde Que nos ha salido Ahí arriba a la izquierda Es poder mágico Señor guerrero Por aquí Vuelve hasta aquí Con la hoja de Eku Vale Ahora me da signo Aguasado Porque ya hemos hecho el selfie Así que Me lanzo Y Como si fuera Un paracaídas Mola un montón Está bastante guay Ya está ¿Qué tal? Mi vuelo Maravilloso Señor guerrero Te domina usted El arte de volar Con la hoja de Eku La pena es que Como al señor guerrero Es más pesado que nosotros No puede mantenerse Mucho tiempo en el aire Esta salida Lo conducirá Al bosque prohibido Donde ha caído Makore Rescátele Por favor Vale Vale Tranquilo Y a ver si consigo Un poquito de poder mágico Y así os enseño Cómo se consigue Pero Normalmente aquí Suele haber poder mágico Lo cual me extraña Pero bueno Me extraña que Ya 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 Sí Que corte la maleza Y que hay Cántaros Cántaros Vale Oh Qué chulo El bosque prohibido Genial Perfecto Ahora sí Que me tendrían que salir No Me tendrían que salir En serio De verdad Me estás diciendo Que no Ah Digo que no me sale Ningún cántaro Esos Cacharritos Marroncitos Son los Los cántaros Enhorabuena Señor guerrero Ha conseguido La hoja de Q En esta isla La apariencia Sin extra Se encuentra En el bosque prohibido El lugar donde Le ha caído Macore Deberá lanzarse Desde aquí Con la hoja de Q Para llegar a la entrada Recuerde que la hoja de Q Se mueve a verse Del viento Si no sopla el viento Apropiado Caerá al mar Antes de llegar allí Ojalá el sople el viento Justo para poder Volar hasta allí Tranquilo Yo soy el maestro Del viento Vale Pues como el viento Sopla para allá Según las líneas Que podéis guiaros Por las líneas Hacia qué dirección Van las líneas Pero Creo que me va a servir mejor Si lo apunto yo El viento Así que Estoy mirando Hacia el Suroeste Así que Hacia el suroeste Que va El viento Y ahora sí que sí Me lanzo Hasta llegar Hasta la isla de allí Genial Debería llegar Sin problema Perfecto Algo que también añadieron En esta versión HD ¿Veis? Estos tarritos que hay aquí Este alargado Rellena más Y este chatito Rellena menos Pues todos estos Quecharritos Rellenan El poder Mágico Este Así que Pues todo Perfecto Todo correcto Vale Esa isla de allí Ya le daremos Porque es algo Que me encanta Así que Ya le daremos Ya le daremos Uso A ver Me pongo mirando Hacia la isla Del bosque Prohibido Si móvil Hacia la isla Del bosque Prohibido Ya sé que no tengo Que ir para allá Pero bueno Es dirección Noroeste Más o menos Sí Noroeste Y ahora ¿Cómo va El torbellino? Ah, va bien Cuando esté Un poquito Por donde la pantalla Me lanzo Esto sí que se me da Como el orto Ya A ver Levántame Perfecto 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 Perfectísimo Vamos que llegamos Vamos que llegamos Han añadido Este marcador Para saber que estamos Justo ahí ¿Vale? Y Con vuestro permiso Recojo aquí Lo que me falta Y llegamos Al Bosque Prohibido Bosque Prohibido Oh ¿Por qué te cierras Ojiño? Ojiño Y aquí pues obviamente Pues yo que sé Chuchus Verdes A todo Trapo No te escondas Justo perro Justo cuando te voy a dar Vale Los chuchus verdes Aguantan dos golpes Los Los rojos Aguantan uno Así que podría decirse Que es un chuchu Un poquito más fuerte ¿Vale? Muy bien Pues Las gotas De chuchu verde Rellenan Poder mágico El poder verde Obviamente Y las del rojo Pues obviamente Rellenan corazones Pero como no las podemos tomar Tal cual como están Pues Nos jorobamos Y bailamos De momento Vamos a darle Aquí esto Que quiero mis Goticas Dale Ya Perfecto Gotica Perfecto Aquí un poquito De podación De sitio Hay otro Todavía quedas tú Majo En serio Venga Hasta luego A ver Un tarrito Y Vamos a pillar El cofre Este de aquí He dicho Vamos a pillar El cofre Este de aquí Vale Otros dos chuchus En serio Pero Mirad Que perros ¿Eh? Toma Ah y por cierto Obviamente Cuando Les quitamos Cuando les quitamos Con la garra Eh ¿Me dejas nada? Si Cuando les quitamos Algo con la garra Se quedan Aturdidos Durante un Segundín Así que Está bastante guay Porque les podemos dar Y te creías Que había guardado La espada No Uy mira Pero es mío gordo Que guay Queda rupias Muy buena Eso Muy buena Esa Setenta y cuatro Rupias Perfecto Ah y vaya tardecita De jugar Me encanta Jugar a Windmaker Lapa de la mazmorra Lo cual pues Ya me esperaba Y lo único Que tenemos que hacer aquí Porque cuando nos acercamos El ojiño Se cierra Y si intentamos Cortarle Las raíces Pues Las va a extender Otra vez Mirad Ahí está Así que Lo que tenemos que hacer Es darle Con algo a distancia Como esta especie De nuez Hacemos así Y hacemos Chakaplos Y esto Si lo mantenéis Fuera De la planta Mucho rato Veis que se está Como consumiendo Así en negro Que cada vez hay más Cada vez hay más Cada vez hay más Cada vez hay más Pues hay un momento En el que Cada vez es más negro Y se termina rompiendo Así que No lo quitéis mucho Vale Vamos a caernos Si vamos a caernos Uy Ay Que ya no me mato Que haces Tu loca Toma Muy bien Perfecto Hola Lengua bonita Que tienes una lengua Muy bonita Porque es lo único Que me enseñas Madre mía Ah por cierto Estos cacharritos Tienen como rupias Y si los hacemos así Pues ya está Y ya está Y tienen rupias Y está guay Las rupias Ya sabéis Nunca le diremos Que no Una rupia Al menos yo Dale calla Porque siempre Vienen bien Y hay un momento Del juego Donde vienen demasiado Bien las rupias Así que Uy mira nada Yo no necesito Para nada Pero la voy a matar Porque me gusta matar alas Mis ratos libres Dentro de ahí Hay ¿Qué? ¿Chuchus? Si Son chuchus Al final voy a matar A todos los que no les he quitado La mierda esta Bien Yo creo que tú eres El único que ha quedado Y eres el único Al que yo le había quitado Ya la La esta chuchu ¿Verdad? Ah pues no Ya había matado Al que le había quitado El jugo de chuchu Fíjate Vale pues necesitamos Una Necesitamos Pues mira Si no hay una nuez Pues habrá un palo ¿No? Chacaflus No Chacaflus No Chacaflus No Ah Pero con fuego Si que te mola Eh Con fuego Si que te mola Vale Ahí queda eso Muy bien Vamos a coger esto Un blasón de guerrero El cual pues también está muy guay No es lo mejor del mundo Ahora mismo Pero Ya lo será Ya lo será Muy bien La verdad es que El fuego mola En este Oh Se me ha apagado justo cuando lo estaba diciendo Que pena Pero bueno Vamos allá 19 minutos Vamos a ir a la siguiente sala Y lo dejamos allí ¿Vale? Por cierto Eh Consejito del Quiero consejito del día Voy a gastar así un poquito Y lo vamos a dejar aquí abajo Cuando Gastáis Magia Si ahora Os quitáis Recuperáis Cada vez que Os caéis En este tipo de plantas ¿Veis? Recuperáis Recuperáis magia Así que Si os falta Magia Ya sabéis Donde conseguirla No hace falta que Busquéis Tarritos Vamos para allá Por aquí Vamos para allá Cuidado No os den las mierdas Estas de De ahí De las paredes Y Vamos para acá Y yo creo que Lo vamos a ir dejando Por aquí Espero que os haya gustado Un montón Un montón Un montón Este episodio Si os haya gustado Pues estaría Móvil Que afán De protagonismo Tienes Habéis visto ¿Eh? Vaya controlazo Está puesta A puesta Yo creo ¿Eh? Ahí Pues eso Espero que os haya gustado Un montón Este episodio Si os ha gustado Estaría bastante guay Que le dieses Link Y que le dieses También a like Por favor Que le estás viendo Y que comentaras Estaría guay Que le diese Slink Ahí Sí Ahí Sí Creo que me faltan Más cositas aquí Por cierto Ahora que lo pienso Como Esto de aquí Pero Creo que todavía No le puedo dar Porque no tengo Nada para darle No No tengo nada Para darle Ya volveremos Entonces Vamos para allá Simplemente Que si os ha gustado Está muy guay No os confundáis Esas son rojas Las otras son moradas Pues eso Simplemente Te le deis a like Vaya Está muy guay Que lo hagáis Y ayuda un montón Nos vemos En el siguiente episodio Si habéis llegado hasta aquí Comentadme Comentadme Si os dan grima Os molan Los Los Korog Que son los Bueno Yo he dicho Korog Ahora Porque es el nombre En inglés Pero el nombre Digamos Correcto En español Son Korog Que son los Los arbolitos Estos que hemos visto antes Así que eso Nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Adiós